bienvenidos a una nueva edición de construyendo el nuevo el salvador nuevamente nos encontramos en el parque claudio lars para observar las obras finalizadas de este hermoso centro recreativo que es el segundo de su tipo el primer parque en medio de una carretera es el parque el principito donde áreas que usualmente se utilizaban solamente para vegetación espacio neutral ahora se están construyendo parques estos parques que a pesar de estar en un lugar poco convencional se vuelven altamente atractivos para las familias salvadoreñas probablemente por su ubicación de fácil acceso el parque claudio lars viene de un proyecto de movilidad en el salvador que inicia desde la carretera hacia los chorros y se está realizando por tramos el primer de estos tramos ha sido tanto el redondel como el paso desnivel de opico que mejora la conectividad entre la ruta nacional 7w que viene desde el redondel integración para luego convertirse nuevamente en la carretera panamericana creando un bypass que rodea la ciudad de san salvador permitiendo una gran cantidad de vehículos que se trasladan desde oriente a occidente y viceversa recorrer estas distancias de una manera libre evitando pasar por la ciudad mejorando sus tiempos de recorrido el parque claudio lars es una iniciativa del ministerio de obras públicas de aprovechar y mejorar espacios públicos realmente si nos ponemos a pensar nada obligaba al mop para hacer un parque como este en el redondel era mucho más fácil reforestar y dejarlo como en la mayoría del recorrido por carretera un área silvestre pero vemos esta iniciativa dejando trabajos de calidad y al servicio de la población la semana pasada se inauguró este parque aunque no hubo una ceremonia como tal debido a que la fecha es cercana a las elecciones ya se abrieron las puertas así como fue en el parque natural de puerta del diablo las amenidades que se encuentran acá son variadas y para todos los gustos tenemos en primer lugar una cancha de basquetbol y futbolito rápido una pista para caminar y andar en bicicleta alrededor de todo el parque tenemos en la parte contigua a la carretera barreras anti erosión naturales donde se han sembrado árboles y grama más adelante encontramos el espejo de agua con sus fuentes luego el anfiteatro para hacer shows música en vivo teatro danza entre otras actividades realmente la decoración de este cuerpo de agua tipo río es muy bonita sobre todo viéndolo a nivel del suelo sería un lugar perfecto para poder tener peces decorativos aunque como dijimos en el en vivo que pudiera ser muy caro ese tipo de mantenimiento para un parque gubernamental pero nuestro país es primer lugar que se hace un espejo de agua tan largo y particular como el que se encuentra acá y hace funcionar nuestra imaginación como hacer carreras de botes a control remoto poner barquitos con velas cultivar peces como el koi fish que podemos apreciar como en el zoológico de guatemala la aurora que son muy bonitos resistentes y duraderos un mantenimiento razonable sería una gran atracción para grandes y chicos en este hermoso parque ahora vemos el área para niños pequeños en donde se encuentran tres estructuras de juegos que tienen puentes deslizaderos escaleras y son muy atractivos para niños menores de 12 años en este momento vemos el área para poder llevar sillas y mesas y colocar un área familiar exclusiva donde se podrá comer platicar y pasar un rato maravilloso en familia mientras los niños se diviertan en todo el parque ahora vamos al lado este del parque donde se encuentra el monumento dedicado a nuestra poetisa margarita del carmen brannon vega conocida popularmente como claudia lars fue una destacada poetisa salvadoreña nacida en 1899 y fallecida en 1974 su obra se distingue por un depurado lirismo y un dominio excepcional de la métrica desde una edad temprana mostró su pasión por la escritura publicando su primer cuadernillo de poemas a los 17 años a lo largo de su vida experimentó viajes y publicaciones destacando obras como estrellas en el pozo y la casa de vidrio bajo el seudónimo claudia lars su poesía maduro influida por figuras como amado nervo y gabriela mistral a pesar de enfrentar un cáncer terminal en sus últimos años recibió reconocimientos incluyendo un doctorado honoris causa su legado perdura en la literatura salvadoreña siendo recordada por su contribución poética y su impacto cultural es muy inspirador que el gobierno esté tomando iniciativas como esta dándole cabida en la historia moderna del salvador a personajes tan icónicos como lo fue claudia lars lo cual nos recuerda que todos tenemos la capacidad de sobresalir como ciudadanos aportando al arte y la cultura el parque claudia lars es una hora para toda la familia la cual invita a cada uno de nosotros de poder disfrutar los atardeceres en el impresionante valle de zapotitán tener una parada para poder descansar de un largo viaje entre otras excusas para poder visitar este hermoso parque asimismo nuestro país poco a poco va mejorando y creando nuevos espacios familiares lo cual invita a la población a salir conocer hacer turismo interno encontrar lugares interesantes y divertidos que sean públicos y sin costo para permanecer es por eso que todos nosotros debemos ser parte de esta gran transformación que está viviendo el salvador siendo turismo interno consumiendo productos hechos por emprendedores locales lo cual permite que el desarrollo económico vaya saliendo de la ciudad y se vaya transfiriendo poco a poco a todos los rincones de nuestro querido el salvador sin más que agregar les agradezco su sintonía y los invito a estar pendientes de nuevas producciones de growmedia el salvador suscribiéndose al canal y activando las notificaciones hasta pronto y que dios los bendiga